Somos cerilla de mecha corta, rápidamente se prende el fuego cuando me llaman Nunca me importa dejar todo pa' luego Tantas las veces que nos caímos y otras tantas que nos levantamos Me alegra ver que sobrevivimos, que nos dimos las manos Dime tú si esto es corriente, con tantos puntos de sutura Nos sigue llamando la aventura, no sabemos hacerlo diferente Que nunca nos falten las ganas, cabeza, que nunca te sientes Que nunca nos salen las cuentas, siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes Seguimos el mapa del tesoro, tras el calor como ave emigrante Conseguimos escapar de todo, alma de navegantes No sé si es por la pura locura o la alegría de vernos las caras Pero a la hora de hacer travesuras, es que nadie nos para Dime tú si esto es corriente, con tantos puntos de sutura Nos sigue llamando la aventura, no sabemos hacerlo diferente Que nunca nos falten las ganas, cabeza, que nunca te sientes Que nunca nos salen las cuentas, siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes Dime tú si esto es corriente Nunca maduramos del todo, nunca maduramos del todo Nos gusta nada en el todo Y nos gusta atentar a la suerte Siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes Siempre quedan asuntos pendientes